Hola amigos, mucha gente os preguntará quién soy yo. Bueno, me presento, yo soy Fran del canal de Criadero Gimbi y estoy aquí en el canal de Iván para hablar de una placa que cada vez está afectando más a los huertos y a los jardines. Se trata de la cochinilla algodonosa. Es un insecto que cada vez está afectando más tanto a plantas de exterior como de interior. Este insecto es muy fácil de reconocer, pues tiene como una especie de algodón blanco por encima. Se diferencia el macho de la hembra, es que el macho vuela y la hembra no. Y pueden depositar hasta 2.000 huevos. Notamos de que nuestras plantas han sido afectadas por esta plaga porque las plantas se secan, dejan de florecer y le empiezan a aparecer una gran cantidad de hongos. Vamos a ver ahora cómo ha afectado este insecto a una chumbera. Bueno, ¿cómo podemos combatir esta plaga? Pues como casi todo, tiene depredadores naturales, que son el Cryptolaemus, Montreucieri y Enanahirus pseudocci, que ahora podemos comprar también. Suelen aparecer muchas veces donde está esta plaga, pero podemos comprar estos insectos depredadores. También podemos poner placas amarillas, de estas que hay para insectos, que también sirven muy bien para la mosquilla blanca, o pulverizar con jabón y vinagre de manzana, que este es otro remedio ecológico y va bastante bien. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dadle gracias a Iván por permitirme venir a su canal y poder compartir esto con vosotros. Y deciros que si queréis pasaros por mi canal, os dejo aquí un poquito para que lo veáis. Es sobre animales, naturaleza, ciencia, también toco un poquito de plantas, como podéis ver aquí. Un saludo y hasta pronto.